Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Nosotros hemos trabajado mucho en la provincia en la activación de los protocolos turísticos sanitarios. Los destinos de la provincia de Río Negro están preparados para poder recibir a los turistas. La estepa es un destino muy requerido por el turismo internacional, todo lo que tiene que ver con el turismo rural que se desarrolla a lo largo de la línea sur. También cabalgatas, trekking, la meseta de Somoncura, son realmente atractivos de jerarquía internacional que van a ser puestos en valor en los destinos internacionales. El turismo receptivo tan importante que genera además el ingreso de divisas genuinas al país. Así que cuando el turismo internacional se habilite no tenemos dudas que con esta infraestructura que estamos desarrollando en esta región va a ser uno de los destinos requeridos de nuestra provincia.